En una de las habitaciones del juego se puede ver una edición de la revista Playboy, incluso el encargado en crear los escenarios la volvió a poner tiempo después en la tercera entrega en la parte de Death Factory, donde es más visible. Y es que en muchos de los escenarios del juego se pueden encontrar pequeñas referencias a películas, series o incluso a la música, como en uno de los grafitis de las canchas de baloncesto, que dice Blood on the Dance Floor, una muy posible referencia al sencillo de Michael Jackson de 1997. Y pasando por las calles de Raccoon City, es posible ver un Mini Cooper amarillo, el cual es bastante similar al que se vio en la serie de Mr. Bean. Continuando con los carros, el DeLorean de la película Volver al Futuro también hace su aparición en la ciudad infestada por zombies. Otros escenarios muestran pequeñas referencias a compañías como Burger King, que aunque no se muestra en su totalidad, Burger Kong se basa en el antiguo logotipo de la cadena de establecimiento de comida rápida, así como las máquinas expendedoras que se basan totalmente en la compañía Coca-Cola. Y el tráiler que se muestra en las cinemáticas pasa por un texago, clara referencia a Texaco, una conocida empresa petrolera de Estados Unidos. Siendo un título de terror que cuenta con varias escenas de muerte y sangre, el juego fue censurado de diversas maneras, una de ellas es cuando aparece el leaker por primera vez. La escena original mostraba una cabeza cayendo, seguido del causante de la decapitación, pero esta escena se consideró fuerte para su tiempo que se descartó. Pero no del todo, si se tiene una gran observación al momento de estar jugando, la primera vez que se visita esta sala es muy poco visible, pero se puede ver la cabeza pegada en el techo, y al regresar a este lugar la cabeza desaparecerá. Este fue un pequeño código de programación que pasó inadvertido para los testers del juego. Otra de las censuras se muestra al momento de perder, porque en su versión japonesa las animaciones de la escena de la muerte se censuran desvaneciendo la pantalla a negro, dejando los sonidos y el texto You Die. Esta censura fue exclusiva de Japón, ya que todas las versiones internacionales la pantalla no se desvanece, excepto en sus versiones alemanas para PC y Dreamcast. Aquí no solo se censuró la secuencia de muerte, sino que la sangre cambia de color gris o incluso verde en algunas escenas, aunque más tarde se lanzarían versiones sin ninguna censura. En la espalda de la chaqueta de Claire se puede leer Made in Heaven, esto hace una referencia a la banda británica Queen, porque ese es el nombre de su último álbum de 1995, además que esta chaqueta tiene el mismo logotipo que el atuendo alternativo de Chris en el primer juego. Pero esta no fue la única referencia hacia la banda, porque años más tarde en Resident Evil Código Verónica, Claire vuelve a aparecer y esta vez su chaqueta en la espalda dice Let Me Live, y este es el nombre de una de las canciones del álbum anteriormente mencionado. Al igual que el tatuaje de Billy Cohen, que dice Mother Love, de nuevo es uno de los títulos de las composiciones de la banda. Al parecer algún miembro encargado en crear el diseño de personajes era un gran fan de Queen. Al juego se le integró un detalle muy sutil y para verlo era necesario prestar mucha atención, porque al momento de que Leon cambia de su atuendo por una camiseta sin mangas, en realidad las personas encargadas en crear las texturas le integraron bello en sus axilas. Por un tiempo hubo planes en que Resident Evil 2 saliera en el Game Boy Advance, y curiosamente debido a que el juego original tenía dos discos, también se pensó en que su versión portátil contaría con dos cartuchos, uno sería para jugar con Leon y otro con Claire, aunque solo se comenzó a desarrollar el primero, de hecho existe una versión beta de lo que pudo haber sido, donde se muestra a Leon y algunos de los zombies en 3D, tratando de ser lo más fiel posible a su versión original. Si bien el juego lucía bastante prometedor para un portátil de aquella época, la realidad es que crear este juego simplemente no era algo posible de hacer. El equipo en crear este port no fue Capcom, sino una pequeña empresa llamada Raylike Studios. La idea de los desarrolladores era integrar absolutamente todos los diálogos hablados del original, y realizar esto requería mucha memoria, así que no pasó mucho tiempo para que el equipo se diera cuenta de que crear este port como lo tenían en mente era algo imposible para el Game Boy Advance. Debido a las limitaciones de memoria, el juego fue cancelado. Algo curioso es que Capcom le había dado luz verde al equipo para que creara la trilogía de Resident Evil en el Game Boy Advance, pero desafortunadamente debido a estos problemas de memoria, los tres juegos fueron cancelados. En el manual dice que la razón por la que Leon llegó tarde al trabajo es porque tuvo una discusión con su novia, causada porque Leon dejaría su ciudad natal, lo que terminó en una ruptura, y cuando estaba en camino para llegar a Raccoon City, Leon llega a un motel y bebe demasiado, terminando con una resaca al día siguiente. El director Camilla revela que esta historia de fondo fue influenciada por eventos reales que le sucedieron en ese momento. La historia real dice que Camilla se tomó el día libre en Navidad para estar con su novia, pero ese mismo día ella lo dejó, y como en las oficinas el director Camilla solía presumir a su novia, le dio pena enfrentarse a sus colegas en el trabajo y unos días fingió estar enfermo. Cuando se inicia la historia en el escenario A, Leon pasará por una tienda llamada Arucas, y esta palabra si se escribe al revés dice Sakura, esto es una referencia a la peleadora Sakura Kazugano, de la serie Street Fighter. En las primeras etapas de desarrollo, se suponía que al iniciar el juego comenzarías escondido en el departamento de policías, sin embargo, se quería transmitir a los jugadores el terror de una ciudad invadida por zombies, por lo que se cambió la apertura en una de las que estás en medio de la ciudad. Decidí hacer de la comisaría de la policía la primera etapa, porque me gustó la composición diciendo que incluso la policía, el símbolo de la justicia para proteger al pueblo, se ha convertido en un nido de demonios, no hay una sensación de desesperanza como ya no hay nada de lo que pueda depender. También a la mitad del juego, se pensó en otro escenario en el que se tendría que volver a la ciudad, pero el juego se estaba volviendo demasiado largo, así que se tuvo que cortar eso también. Además un tiempo se pensó en regresar a la mansión Spencer, que ya estaría en ruinas antes de abandonar el área de Raccoon City. Se pensó en profundizar ese escenario, donde habría un monstruo que quedó vivo en las ruinas del vestíbulo y el comedor, incluso se realizó el arte conceptual. Las telarañas sugieren que algún tipo de criatura arácnida monstruosa pudo haber establecido su residencia allí, pero todo esto al final fue descartado. El encargado en crear el diseño de personajes y el de los escenarios, colocaron sus nombres como pequeños huevos de pasco en algunas partes de los fondos, como el nombre de Matsunami. Este se encuentra escrito en kanji y en latín en el área de la cartelera. Yasuyuki Matsunami fue el diseñador de fondos, mientras que el encargado en hacer el diseño de personajes, Ryōji Shimogama, su apellido se encuentra escrito al revés, a un lado donde se encuentra el DeLorean. La revista Electronic Gaming Monthly publicó un truco en su edición de abril de 1998 diciendo que ingresar a Kuma en la terminal de la computadora en lugar de invitado desbloquearía a ese personaje, pero solo si el juego ya se había completado 6 veces, todas con rango A, usando solo el cuchillo o la pistola. Una tarea complicada, pero es posible que varios lectores lo hayan intentado por aquel tiempo, ya que la misma revista mostraba capturas de pantalla donde aparecía a Kuma eliminando a los zombies. Al final esto fue solo una broma de la revista para el Día de los Inocentes, o conocido en los Estados Unidos como April Fool's Day. Street Fighter X hizo que las capturas de pantalla fueran posibles de falsificar. El editor y director de arte de la revista en ese momento, eligió específicamente a Kuma para que fuera más creíble, ya que este personaje debido a su popularidad era frecuente que se incorporara como un personaje oculto. Al final, este engaño llevó a que un modificador creara un modelo y texturas de Kuma para jugar con él en su port para PC. El nombre de Sherry se toma de la canción clásica Sherry de Four Seasons. Esto fue algo que el propio director Camilla confirmó, mientras que el apellido de William Birkin puede provenir de la película de terror de culto Deep Root de 1979, donde uno de los personajes se llama Dr. Birkin. El director del juego ha mencionado que se suponía que la lata de la corporación Umbrella que se pisa al comienzo de la escena de apertura tenía el logotipo de Capcom, pero cuando la gerencia se enteró de esto, no le gustó la idea de que el logotipo fuera pisoteado, por lo que los desarrolladores lo cambiaron por el logotipo de Umbrella. Honk apareció por primera vez en este juego, pero se dice que en realidad su nombre se dio por un error entre el equipo. En realidad se suponía que el nombre de Honk era Hank, pero los desarrolladores lo escribieron mal como Honk, y también lo escribieron en mayúsculas, es por eso que su nombre está estilizado de esa manera, aunque no tenga sentido. Aunque el juego nunca llegó al Game Boy Advance, en realidad sí se lanzó un port de Resident Evil 2 en una consola portátil, solo que este no fue muy conocido, y se lanzó en 2D y en blanco y negro. Fue así como este juego vio la luz en Game.com, una portátil no muy popular, y debido a las limitaciones, Leon es el único personaje jugable y solo hay un escenario disponible, por lo que no aparece Claire, ni muchos de los otros personajes secundarios como Marvin, Ada, Sherry, William o incluso Honk. Debido a todo esto, muchas cosas de su juego original no aparecen en este port, además que el juego carece de cualquier tipo de música de ambiente, y solo existen 3 armas diferentes en todo el juego. Tiene una dificultad elevada y controles complicados, así que debido a estas carencias y la manera en que se creó su jugabilidad, este juego se considera como uno de los peores de toda la serie de Resident Evil. Resident Evil 2 se estaba creando al mismo tiempo que Mega Man 8, y al parecer en aquel tiempo, Sony no estaba de acuerdo en que el nuevo juego del bombardero azul fuera en 2D, y estaba exigiendo a Capcom que el juego se hiciera en 3D. La respuesta de Capcom no solo fue negarse, sino que amenazó a Sony con no lanzar a Resident Evil 2 en Playstation si continuaba con las presiones. Al ver el gran éxito que tenía la serie, Sony mejor retrocedió y Mega Man 8 finalmente saldría en 2D. Al parecer los dos equipos de desarrollo, tanto el de Resident Evil 2 como el de Mega Man, eran muy unidos. Incluso existe una anécdota laboral donde el director de Mega Man se llevó un gran susto al probar Resident Evil 2. Cuando dejé que el director de Mega Man jugara a Resident Evil 2, se sorprendió por una escena y tiró el controlador. Además, escuché una historia de que alguien al estar jugando, por el miedo sacó el cable del controlador del Playstation. Raccoon City se basa en una ciudad de Estados Unidos, pero el equipo no viajó a ese país para tomar fotos de referencia sobre su estructura. En cambio, estuvieron por Kioto, Osaka y Nagoya, buscando edificios antiguos de estilo occidental. Sin embargo, al momento de tomar las fotos, el camarógrafo fue sorprendido y las autoridades le llamaron la atención. Bueno, nos colamos y tomamos fotos, pero debido a estas imágenes pudimos crear edificios atmósfera adecuada. En Kioto, Osaka y Nagoya, hay muchos edificios antiguos de estilo occidental. Simplemente nos apresuramos y tomamos las fotos. Curiosamente, a pesar de que se basa en una ciudad de Estados Unidos, en la parte de la introducción se puede ver el nombre de una de las calles y esta en realidad es una placa de París que existe en la vida real. Se desconoce por qué se decidió poner el nombre de una plaza francesa en una ambientación americana. Después de que Resident Evil 2 se tuvo que reiniciar, se le encargó el guión a Noboru Sugimura, un reconocido escritor japonés. Sin embargo, se ha dicho que entre Sugimura y el director del juego Hideki Kamiya, al principio tuvieron una serie de problemas. Trabajar juntos al principio fue muy complicado, ya que uno a otro se gritaban constantemente. Pero con el paso del tiempo, los dos se hicieron grandes amigos, tanto que se seguían frecuentando después de terminar el juego. Kamiya incluso menciona una anécdota, donde tuvo un accidente de moto que lo dejó hospitalizado y se encontraba recuperándose de una cirugía cuando después llegó su madre con un paquete de su buen amigo Sugimura. Kamiya, creyendo que era material de trabajo, abrió el paquete frente a su madre y encontró para su sorpresa cinco libros pornográficos adentro para su vergüenza. Gracias por ver el video, espero que hayas disfrutado del contenido y que descubrieras algún dato nuevo de este juego. Muchísimas gracias a todas las personas que hacen sus donaciones, ya sea por parte de Supergracias de YouTube o en Ko-fi. Les agradezco mucho su gran contribución al canal, y si tú quieres apoyarlo pero no puedes hacer una donación, con compartir el video es una increíble manera de ayudar al canal. Por ahora me despido, deseándoles lo mejor, que pasen un excelente día y hasta el próximo video. Gracias. 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 Gracias.